¡Suscríbete al canal! Hermano, de esto no se habló, ¿qué pasó aquí? Mueve una, mueve una, es mío, que ahora sí estamos comprometidos. La señora, no le llamas a pedir plan que se acabó, y bórralo. ¿Esto no es el plan, hermano? ¿Cuál era el plan? Una secretaria, una huevonada, y no me calo esa. No vale, tú lo que estás es paranoico, chico. Azote de Barrio fue una película que yo grabé gracias al apoyo de Avila TV. Luego, cuando hago complot, complot la hice totalmente con mi dinero. O sea, no me dirigí a ninguna institución en sí para que me apoyara con este proyecto. Fueron más bien los actores que aportaron cada quien un granito de arroz para que este proyecto se diera. Complot es una película diferente a Azote de Barrio. Es una película que habla de otro punto de vista. No nos metemos en sí a las realidades sociales dentro de la barriada de Venezuela, sino es una historia totalmente diferente. Es una historia que habla de cinco jóvenes que, bueno, que aspiran a llegar un poco más de lo que tienen. Entonces, cometen una fechoría, pero digamos que son una banda organizada. Tocó el tema de la violencia, pero con otro género. No entiendo, no es un género del barrio en sí, de lo que se vive el día a día en los barrios, del joven, de cómo agarra la delincuencia y todo esto. No, esto es algo diferente. Es un punto oral diferente que habla de un grupo de cinco jóvenes que, bueno, que en un tiempo, hace mucho tiempo, atrás, en el 2006, existieron en vida. Yo me enfoqué un poco en realizar esta historia. Estos son unos jóvenes que, bueno, que eran chamos de la comunidad, que siempre andaban en sus cosas, en sus vueltas, pero un día decidieron lanzar un golpe para salir un poco de la pobreza. La experiencia de trabajar con Jackson Gutiérrez siempre es enriquecedora porque yo no conocía lo que es el cine guerrilla. Y nada, para mí fue como un entrenamiento como actor porque no tenía, no estaba haciendo nada en ese momento que comencé a participar con Jackson. Y me pareció una experiencia, aprendí mucho, más que todos, cuando trabajas de corazón, cuando estás en un proyecto de corazón, lo haces con amor todo, ves como todo el mundo se esfuerza. Se podrá decir que es cine guerrilla, pero hay disciplina igual, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo aprendo. Y gracias a Dios de haber trabajado con él, me salieron otras cosas internacionalmente porque vieron eso, han visto ese trabajo que yo hice con Jackson. Erika es una muchacha luchadora, trabajadora, pero ante todo ambiciosa. Ella es capaz de hacer cualquier cosa por dinero, frecuenta lugares nocturnos, está esperando esa oportunidad, la oportunidad de su vida, la oportunidad de salir de abajo. Y en ese esperar se encuentra con esta banda delictiva que sí, ciertamente existió en el 2005, 2006 y es allí donde su vida da un vuelco. Lo importante de la película es que todavía no sabes quién es quién, no sabes quién es víctima y quién es victimario. Yo me considero una persona amante del trabajo más allá del dinero. Me pueden llegar mil propuestas para ganar dinero fácil y soy más fanática de trabajar para ganarlo. Erika es todo lo contrario. Entonces entender esa lucha, entenderla a ella y apasionarme con ella y entender su lucha fue bastante, fue un reto, fue bastante trabajoso. Cuando yo comencé a escribir el guión, yo tenía en mente ese personaje, pero no lo iba a interpretar yo, se lo iba a otro compañero. Pero cuando fui agarrando el manco, el manco, el manco y el manco tenía que manquear y el manco tenía que hablar diferente, el manco se tenía que raspar el coco, de hacer crecer la chiva. O sea, era como que algo bueno, aquí hay que hacerlo muy bien. Y empecé a prepararme para este personaje, es un personaje de agarrar bastante difícil, ya que entrar o dejar entrar el personaje dentro de ti es, mira, es bastante rudo. Cabece Mango es un súper delincuente, un tipo sufrido, un tipo que ha vivido, ha pasado las mil y una. Cabece Mango es un psicópata que odia que le digan Cabece Mango o Cabece Milón. Cabece odia, puede matar a cualquier persona si le llegan a decir así, por algo que le pasó cuando niño, una experiencia, su padrastro, lo quiso violar, era un tipo cabezón y toda la cosa. Y por eso es Cabece Mango. Nos pueden seguir en las redes sociales, con Flo, Piso, la peli. Mis redes sociales, el Twitter es J. Gutiérrez, DIR, y en Instagram es Jackson Azote. Pudo Mondongo. Kiwi como la fruta, Torrealba, seguido. Bueno, y la invitación es que vayan a ver compló, señores. Disfruten esta gran historia que le hicimos con amor para ustedes. Másse con estos locos. Vamos a matarlo, madre chulita. Oye, ¿cómo es eso? No preguntes mucho. ¿Ok? Y sigue el juego. Yo estoy dispuesta a pagar los dos mil millones de bolivores. Esos tipos son, es asesino. ¿Qué falsos somos ustedes, Pato? ¡No, no, no! ¡Yo no tengo santo, yo! ¡Yo no tengo santo! ¡Casco! Yo te quería agarrar con los pantalones abajo ¿Y ahora es que es un delito caca? ¿Y el casco? ¿Cuál casco? Seguí la ley soy yo ¡Venga, la vengo de nuevo! ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Venga, la vengo de nuevo! ¡Bandera! 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 ¡Bandera!